Me dijeron, ¿has manejado buses alguna vez? Yo le dije, sí, he manejado buses interprovinciales, interregionales, de pasajeros. Dos pisos, un piso, medio piso, como sea. El mismo, es lo mismo. Que cambies la configuración del vehículo. Pero viene a ser prácticamente lo mismo. Esta es la cabina, básicamente. De lo que es un bus. En este caso estamos viendo lo que es un bus de carrocería Marco Polo. Con motorización Mercedes Benz. Hay que tener en cuenta que los buses, al igual que los camiones, poseen distinta carrocería, distinto carrocero y otro. Es el motor, muchas veces. Por ejemplo, International puede montar camiones, motores Cummins, motores Caterpillar. Kenwood, igual, puede montar motores Caterpillar. Mac, también puede montar motores propios, motores de otros fabricantes. En este caso, este es un bus de carrocería Marco Polo. Uno de los mejores carroceros del medio. Y la motorización y el chasis es de Mercedes. Marco Polo simplemente monta su carrocería sobre el chasis y el motor de Mercedes. Así funcionan los buses, señores. Ahora, básicamente como les dije, es un camión. Tres ejes. Tracción en solo uno de los ejes. Un cambio de seis velocidades, como cualquier camión o como cualquier auto. Seis velocidades nada más. El freno auxiliar. El famoso retardador con que manejan los buses. Aquí ya les pasaré a explicar un video específico sobre el retardador. Después del freno Jackows, ahora me toca hacer el retardador. Que equipan muchos camiones, pero más que nada los buses. Esta es la palanca del retardador. Este es... El tacógrafo, señores. Lo que marca la velocidad. Es el rotero. Básicamente es un bus como la mayoría. Ahora, modernamente vienen casi todos con transmisión automática. De 8 y 12 cambios. En este caso el manual es de 6 nada más. Básicamente es de la cabina de un bus. De dos pisos. Los buses de dos pisos tienen la particularidad, señores. Que tienen una cabina independiente para el chofer, para el conductor. A diferencia de los buses de un piso. Los buses de dos pisos son más cómodos porque tienen una privacidad e independencia para que el conductor pueda trabajar tranquilo. En este caso, como vemos, tiene dos asientos para tripulación. Para el otro conductor. Para el terramoso. Y este bus Marco Polo, le decía que es uno de los mejores del medio porque es bien espacioso. Hacen las cosas pensando bien. Piensan en la comodidad del conductor. Miren pues. Espacio para correr. La silla. La pequeña cama. Espacio para poner las cosas. Pueden ver acá están todas las cosas, todas las chivas. Y la cama sí. La cama, la litera, señores, es como la de un submarino. No pidan más. Esa es la litera. Es pequeñísima. La cama es como la de un submarino, les decía. Chica angosta. Esto no sé qué hace acá, en verdad. Estas esquinas son peligrosas al momento de que... Al momento de que un conductor está durmiendo. Estas esquinas son muy peligrosas. La verdad que no sé. Es un defecto. Defecto. Bueno, un mal diseño en la cama. Tiene un bache, un freno improviso. Estas esquinas pueden dañar al conductor. Bueno, como les decía. La cama sí, pues. No es la gran cosa, ¿no? Parece un... Lo que sufre de claustrofobia. Piensa en dormir acá. Y... Es básicamente. Uno de los mejores buses. Este bus es del 2000. Sí, señores. Ya hace nueve años. Pero aún así. Es un bus con una carrocería que se hace a respetar. ¿No? Buen acabado. Buena construcción. Buenos materiales. Marco Polo tiene la fama de ser muy conocido. Muy respetado. Muy querido. En el mundo de los conductores. En el mundo de los choferes. A todo chofer, como decía en un anterior video, le gusta manejar un bus Marco Polo. Bueno. Esta básicamente es la cabina. Esta es básicamente la cabina. Y como les dije, hay buses... Este es un bus de dos pisos. Hay buses de piso y medio. Bueno, se les dice piso y medio. Porque tienen la sala de pasajeros exclusivamente en el segundo nivel, en la parte superior. Por encima de las bodegas. Y se les dice piso y medio acá, en Perú, porque tienen bodegas bastante grandes. También hay, están los de un piso. Nosotros lo conocemos como un piso, que son buses que solamente tienen un solo salón de pasajeros. ¿No? Tanto el piso y medio como de un piso tienen un solo piso para pasajeros, que suele ser arriba. Y el de un piso, la diferencia es que tiene bodegas más chicas. Bodegas con menos dimensión. En cambio de piso y medio, son más cómodos los asientos, son panorámicos incluso, y bodegas grandes. Así se les conoce acá. Este es de dos pisos. O sea que los conductores no comparten su espacio con el de los pasajeros. Bueno, como les decía, un bus, señores, básicamente es como un camión. Básicamente. Si es mecánico, de transmisión mecánica, es básicamente como un camión. Si ustedes nunca han manejado un bus, hablemos de dos pisos, ¿ok? Tú puedes tomar una curva con un bus con bastante inclinación. Y así mismo, no lo podrías tomar tú con un camión, porque con el camión te estarías volteando. Los camiones tienen menos tolerancia, la inclinación, las curvas. Este es un bus Marco Polo. Y si tú has manejado un camión, quiero decirte que si pasas a un bus, lo principal es eso. Te puede chocar un poco la inclinación. Te puede chocar un poco. El bus maneja otro tipo de movimiento. Se mueve más que un camión. Tú vas a sentir que el bus se hace así. Así. Más que un camión. El camión es más duro. Entra más parado. Así es que tú, al comienzo de repente, puede que tengas un poco de temor en las curvas cuando vas con un bus. Porque, como te digo, un bus se mueve más. En un camión, no puedes tomar una curva como lo tomarías con un bus. Te volteas. Es por eso que les digo, si un bus te pasa, déjalo pasar. Déjalo pasar. Déjalo que pase. Ellos manejan menos peso. Los buses hoy en día tienen 420 HP para tan solo 25 toneladas. Si un bus te alcanza, déjalo pasar. No te trates de medir con un bus. No te intentes meterle el vehículo a un bus. Porque si chocas con un bus, puedes matar a mucha gente. Recuerda que un bus lleva personas. Lleva personas. Raspas a un bus, chocas con un bus, puedes matar a varias personas. Y básicamente, esta es la cabina de un bus. En este tipo de cabina hay bastante privacidad para los conductores. Para guardar sus cosas en una carrocería bien amplia. A diferencia de otros carroceros que en verdad... Bueno, no sé cómo pueden fabricar buses tan angostos, tan incómodos para el conductor, ¿verdad? Pero Marco Polo, como decía, tiene fama de ser un buen carrocero. Con buses cómodos, bonitos y durables. Básicamente, eso es un bus. Básicamente, eso. Manejas un camión, manejas un bus, obviamente. Te acostumbras un poco a las inclinaciones, a los rebotes del bus. Y aprendes a usar el retarder, que ya voy a hacer un video sobre eso, cómo usar el retarder. Que es el freno auxiliar, el principal que tiene para disminuir la velocidad. Y los controles los mando a los paneles. Esos son paneles que manejan las luces. Manejan, por ejemplo, los cargadores de celular, la luz de bodega, la cafetera, la luz de piso, la luz de baño. Allá tenemos a los frenos auxiliares. Los frenos auxiliares es el ACR, el ACR, el CLACSU, el tratador con pedal, luces. Y básicamente, bueno, no es la gran cosa manejar un bus, la verdad. No tiene traba, no tiene remillo, no tiene divisor de potencia los buses. En esa parte, no hay tanto temor en manejar, que voy a romper la corona y esto, quiero otro. Lo más principal es que los buses tienen un motor trasero, recuérdalo eso, un motor trasero. Y la caja está atrás, por lo tanto, la palanca mueve la caja por medio de cables y electroválvulas. Si no, sería imposible mover la palanca de cambios. En un bus, como recuérdate, vuelvo a decir, el motor y la transmisión están en la parte de atrás. Y la palanca lo mueve por medio de cables y electroválvulas. No, porque de ese adelante tiene que mandar los cambios hasta atrás. Bueno, bueno, básicamente eso es. Voy a tomar una siestecita. Y pasaría a hacer un video sobre el retarde próximamente para los que quieren manejar buses y camiones. Porque el retarde también lo usan camiones, como por ejemplo el Skyrim. También usa retardador en sus camiones. Y los buses, casi todos también usan retardador. Ya no usan la telva. Ahora usan el retardador. Bueno, un saludo cordial otra vez a todos mis amigos, sobre todo los de México, que siempre me desean buena suerte, buenas vibras. Y me felicitan por mis videos. Este breve video ha sido específicamente para darles a conocer a los que quieren manejar buses por primera vez. Es básicamente como un camión. No hay gran cosa ni gran ciencia ahí. Lo único que tienes que tener cuidado es en las inclinaciones que un bus puede tolerar. Se mueve más que un camión. Se mueve más. Maneja otro tipo de ángulos de inclinación y tolera otros ángulos de inclinación. ¿Ok? Si te acostumbras a eso, los primeros viajes tal vez te choque, pero de ahí, normal. Vas a acostumbrarte y, pues, si manejas un trailer, si manejas un camión de 30 toneladas, un semi-trailer que lleva, pues, 40 toneladas de peso bruto, te vas a pasear en un bus, porque un bus es mucho más fácil. Ok, me despido de ustedes. Un saludo cordial a todos, lo que quieran que estén. Y recuerden, respeten a los buses, señores. Los buses llevan personas. Nos vemos hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!